Hola, ¿Cómo están? Soy Luis Borboa, pues aquí iniciando la semana de buena manera, que espero que ustedes se encuentren igual, y platicando desde luego de lo que está sucediendo alrededor de la Casa de los Famosos, y digo alrededor de la Casa de los Famosos, porque trascendió este fin de semana que Clovis y Ariadna, pues andan en Miami, esto porque fueron invitados por una escudería al premio de Fórmula 1 de Miami, y pues los vimos que ahí andaban muy divertidos, tomándose fotos, este grabando videos, etcétera, lo trascendente de todo esto, que pues para ellos obviamente representa trabajo, es que después de este gran premio se fueron a la fiesta de una amiga de Ariadna en un yate, y pues de ahí subieron varios videos, pero ¿Qué pasa con todo esto? Yo creo que hay una línea, ya lo hemos platicado en alguna ocasión aquí en el tramuyo del espectáculo y en Garage Media Entretenimiento, que hay una línea muy delgada que divide la vida privada de la vida pública, los artistas, o quien está en este caso frente a un reality, por ejemplo, pues Ariadna no es artista, pero sí es una exconcursante de reina de belleza, es modelo ahora, y hace algunas cosas así, y cuando digo no es artista, no lo digo de manera que la quiera agredir, o que la quiera hacer menos, no, no, me refiero pues a que no es una actriz, no es una cantante, no es una bailarina, etcétera, pero bueno, el caso es que, como les comento, hay una línea muy delgada que divide la vida pública de la vida privada, sin embargo, para estos personajes, para estas personas, es muy difícil que quienes no se dedican a esto entendamos o entiendan cuál es esa línea, qué tanto podemos llegar, hasta dónde se debe y hasta dónde no llegar. El problema, en este caso, porque fue muy atacada Ariadna, hay un video donde se ve con un cuate ahí, que yo no me atrevo a decir si es su novio, si no es su novio, según las redes, mucha información ahí dicen que es su novio, otro que si está casado, que no, que son cosas que la verdad a nosotros no nos competen, pero bueno, el caso es que hay un video que subieron donde está bailando, y el cuate este, al parecer, está ahí muy pegadito, y le levanta un poquito la falda, la tiene tomada ahí de la cadera, y esto fue para que atacaran de muchas maneras a Ariadna. Hay que recordar que Ariadna salió en medio de un conflicto en la casa de los famosos, porque acusó a Lupillo Rivera de varias cosas, de entre ellas, obviamente, de acosador, de machista, de no sé qué tantas cosas. Hubo un conflicto ahí entre ellos, pero qué tanto de esto es real y qué tanto no, porque si ustedes ven, una vez que los habitantes salen, cambia por completo su conducta, pero volviendo al tema de Ariadna, les decía que fue atacada, tanto así que tuvo que sacar un comunicado, pero sí publicó en sus redes algo al respecto, como excusando esta situación y explicando un poco. Yo creo que no se debe de dar información, no se debe dar explicaciones de lo que tú haces en tu vida privada. Finalmente, quien falló a Ariadna fue la persona que la grabó y que subió este video, porque si tú estás en una actividad en tu vida, en tu espacio no público, en tu vida privada, en este caso en una fiesta, pues yo creo que las personas que están a tu alrededor no tienen por qué estarte grabando y estar subiendo ese tipo de videos. Entonces yo creo que más que molesta con los medios, más que molesta con la gente, como ella lo expresó, debiera estar molesta con quien grabó este video y lo subió, que fue quien falló a su confianza, no? Y falló a la confianza de la gente que se encontraba en este barco, en este yate de fiesta. Por otra parte, ya hablando específicamente de la casa de los famosos, pues no sé ustedes qué les pareció ayer el posicionamiento, ya fue algo mucho más light, ya no hubo tantas agresiones o no por lo menos en el tono que se había manejado en otras ocasiones. Y e incluso después del posicionamiento, cuando suben a la cena, esta famosa cena que tienen al final para como última cena del que pudiera ser expulsado, pues ahí ya Lupillo Rivera y Romé se dieron la mano, se pidieron disculpas y se dieron un abrazo. Aquí todo esto, lo que ha sido criticado de esta situación es que posterior a eso, Lupillo Rivera, una vez que baja y se junta con sus amigos de Cuarto Agua, con sus compañeros, ahí alrededor de la fogata, en los sillones que se encuentran por ahí en el jardín. Él empieza a decir que le pidió mucho a Dios para que Romé salga esta semana, que le pidió en específico o que le pidió específicamente a Dios para que Romé salga, porque de esta manera va a desestabilizar a a Maripilli, que se quedaría sola y que incluso pues Maripilli pudiera optar por salirse ella. O sea, cosa que todos dicen, Alan, dicen, no, no, ¿cómo crees que se va a salir? Lo mismo Melaza, lo mismo Aleska. Pues hay que, no sé, pensar un poco más lo que se dice. Creo que en este caso Lupillo Rivera sí la regó, porque sigue demostrando ahí y más después de haber bajado y darte un abrazo y pedirte perdón y o perdonar, ser perdonado, etcétera. Aunque sea de manera hipócrita, bajar y decir eso que le pediste específicamente a Dios que se salga Romé de la casa, que salga este lunes, pues creo que no es lo más apto ni lo más grato para para el público que está afuera, no? Empezando por la gente que es creyente de Dios o quienes somos creyentes de Dios, que pues obviamente para pedirle a Dios ese tipo de cosas son absurdos, no? Yo creo que Dios está más ocupado en atender otras cosas y debiéramos de gastar nuestra energía, nuestra fe en pedir por la salud de tanta gente enferma, en pedir porque ya no haya guerras, porque no haya tantas desgracias que vemos y que vivimos todos los días. Yo creo que Dios está para esas cosas y no para pedirle que salga mi rival en el reality, no? Pero bueno, también algo que se me hizo un poco tonto, pero creo que esto es parte ya del mismo enfado que se vive en la casa. Es cuando Maripil y Rivera se echa ahí un choro de dos minutos frente a Lupillo y es que yo esto y es que yo esto y que soy una mujer así, que soy asado, que me he superado, que es la muerte de mi madre, que si soy madre soltera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que ya conocemos desde que entró a la casa, volvió a repetirlo al ponerse frente a Lupillo, Lupillo nomás con la cabeza decía que sí y cuando le tocó hablar hizo su voz de pato. Yo creo que ya los mismos habitantes están hasta el gorro de todo esto y esto fue una muestra y yo creo que también los habitantes ya están hartos de tener conflictos de estas situaciones y esperemos, como ya le dije en otro video anterior, esperemos que la casa de los famosos termine en un mejor tenor y que ya lo que resta ya no veamos todos esos pleitos, que sí se ha vuelto más aburrido, es cierto, que los pleitos le daban saborcito también es cierto, pero esperemos ya que todo esto termine bien porque ya está bastante inundado ese odio que existe o ese coraje entre ellos, se fue a las redes. Bueno, yo soy Luis Borboa, nos vemos en el siguiente video, recuerden hoy después de la gala de expulsión, media hora después, Estalia Rentería con ustedes en el en vivo. Acompáñenla, hasta la próxima.